Luego que el Ayuntamiento de Guadalajara accedió a realizar mesas de diálogo con los defensores del Parque Huentitán sobre el proyecto inmobiliario de Iconia, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Javier Armenta, advirtió que van por un ejercicio abierto al público en general y a los medios de comunicación. Aunque todavía no les han dado fecha para iniciar, se dicen listos para cuando sean convocados. Y en esas mesas van a ser el Ayuntamiento, en este caso miembros del movimiento, y van a ser frente a los medios de comunicación. Entonces serán ustedes convocados y convocadas para tomar nota y a partir de los argumentos que ellos pongan y nosotros, que la gente construya su propia opinión también. Adelantó que exigirá al Ayuntamiento una postura clara para saber si apostará por defender el terreno de 13.5 hectáreas para mantenerlo como un parque municipal, o de lo contrario, mantendrán las acciones jurídicas que ya iniciaron. Y sobre la iniciativa para crear la ley Iconia, a fin de evitar que se cedan espacios verdes para intereses inmobiliarios, Armenta aseguró que aún se trabaja para presentarla. También se analizan modificaciones a las leyes en materia de medio ambiente o en temas administrativos. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Fátima Aguilar.